Pedidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla En este espacio de Face Express El día de hoy vengo para poder contarte Que el señor Carlos Vera Hace las celebraciones muy Importantes y bastante peligrosas En la cual le dice que en los próximos días Se preparó la nueva masacre carcelaria Todo estaría listo Para así aguardar el fin de año al señor En represalia por la construcción De las cárceles que iba a realizar Y también para poder joderle el gobierno de él Que corto y todo Pero no quieren que llegue a su final Esta situación hay que enmarcarla Y ver realmente que está pasando Porque de cumplirse debería investigarse Y saber de que fuente lo obtuvo Dejan actualizar y compartir este video Y vamos a ver Va a comenzar el plan Fénix y dice el presidente que ya empezó Alguna vez Parte de eso era Bloquear El paso de la droga Por las fronteras ¿Qué fue pues? Este año llevamos 44 Muertos Violentos por cada 100 mil Casi un récord mundial 277 mujeres han muerto por femicidio En este año La cantidad de niños Que cayeron como víctimas colaterales Es superior A esa cifra Y no se ha detenido una cantidad Extraordinaria de droga Está más o menos por 280 toneladas Y les cuento una cosa más Hace algunos días La inteligencia La policía que sí funciona Pero no se la usa Sino cuando se quiere Y no siempre que se debe Advirtió al gobierno Advirtió Que se prepara Bautizar al presidente Novoa Con una nueva masacre carcelaria Tras la última intervención Tomaron una cantidad de armas A las dos horas estaban de vuelta ¿Y por qué? Porque han descubierto Que tienen unas caletas Tan bien preparadas Que solamente cuando se pone Un explosivo encima La pueden abrir Y luego viene el tema De excavar Para diagnósticos Están fenomenales En la policía Y para acciones Ahora Cuando uno le reclama A la policía Pregúntales primero Todo lo que les falta ¿Ya? Para comenzar Trajeron miles de policías Aquí sin tener donde dormir Y todavía andan buscando Donde albergarlos No todos tienen armas No todas las armas son modernas No todas funcionan bien No todas tienen La suficiente munición No tienen todos los 50 mil chalecos Que trajeron No todos tienen Aporte de blindados En las operaciones de aquí Que ustedes vieron Presentaron Con tantos bombos Y platillos 16 o 20 blindados ¿Quién le dicen en Quito? ¿Dónde están? ¿Ya? No todos tienen Visores ópticos nocturnos No todos tienen fusiles Y a la mayoría Le hacen falta Instrumentos de inteligencia Sofisticados Para poder hacer mejor Lo que están haciendo bien Quien no falla una O casi ninguna Es la UNASE Porque tiene dos De esos aparatos Que antes eran solamente uno Y porque en ese caso Se sirve rigurosamente Lo que la policía Recomienda Para poder dar Con el resultado El problema Es muy complejo Jugador que criminalizan Al señor Buscán Por tener fuentes Dentro de las mafias Y de la criminalidad Y que le hacen Dejar ver Como que si fuera narco Lo cuestionan Y dicen de todo Pero el señor Vera Que también Le trae sus fuentes Por ahí Sin divulgarla Como lo hizo la aposta Él no se le cuestionan Ni si le dice nada Y debe entrar En teleinvestigación No decimos que el señor Vera Tenga relación con las bandas Ni mucho menos Somos responsables Pero así mismo Los mismos que señalan A otros Deberían ver Este tipo de casos Pues no Y más allá de investigar Cuál es el nexo El señor Vera Con esto Debería ver Cómo prever Y que no ocurra Porque recordemos Que más allá Que están presos Son vidas humanas Que se pierden Y que las familias Terminan llorando En estas festividades Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!